El subsecretario de Servicios Públicos y Espacios Verdes nos comenta acerca de los trabajos que se llevan a cabo en el vivero municipal en el marco del programa Sembrando Calidad de Vida. El proyecto se genera desde Acción Social, conjuntamente con la subsecretaría de Producción, Cultura y Servicios Públicos. O sea, es un trabajo integrador, donde el propósito de este proyecto Sembrando Calidad de Vida es hacia la comunidad, fomentar un poco lo que es la huerta, la huerta orgánica. Nosotros estábamos trabajando acá en el vivero, reestructurándolo, porque pensábamos que era un lugar de acopio solamente de especies forestales y le queríamos dar una utilidad para la comunidad. Hoy lo que se está haciendo es acercando el perímetro, se ha rellenado con tierra humus, como verán, y se ha nivelado el terreno. Nosotros en la composición orgánica de la tierra y todo lo que es el compo, estamos utilizando lo que se podó en la época de poda, digamos, con el chip. O sea, eso va a ser el compo que se debe utilizar, el compo orgánico, mezclado con tierra humus arandeada y vermiculita, que es un drenante para el agua. Lo que se propone desde el servicio de producción de acción social y cultura es la creación en la primera etapa de los plantines en almácigo. Lo que se ha hecho es cultivado tomate, morrón, lechuga, espinaca y bueno, después de eso se ve en una etapa, lo que es plantines. La segunda etapa es un invernáculo que va a ser de un diámetro de 6 por 4 para demostrar el cultivo a cielo cerrado, digamos, y el cultivo a cielo abierto, que sería la quinta tradicional, y ver la diferencia que hay en crecimiento, en desarrollo de los frutos. Y por último se cierra con la etapa del valor agregado, lo que es la cocina de bromatología con envión, las conserva y las mermeladas de esos frutos. En la producción de plantines, nosotros desde el vivero se va a proveer a las barrios sociales, a las sedes, se va a trabajar en una huerta a cielo abierto en envión, en el centro de día y en la salita Villa Vanelli. En otra sede obviamente que también va a haber plantines para proveer al municipio, a la gente que quiera, y bueno, esa es la idea, o sea, fomentar la huerta de su casa. Sí, la capacitación fue dada por INTA, o sea, empezamos con la capacitación de cómo generar el plantín, cómo trabajar la tierra y bueno, sembrando la semilla, que ya se vieron varias imágenes. También acotamos que se va a trabajar con Santo Domingo y las armas, o sea, este es un proyecto que no solamente va a estar en el Maipú, se va a trabajar, ya como te decía, con Santo Domingo y las armas, con lo que es educación y con lo que es las delegaciones. Nosotros acá lo que planificamos en el vivero, lo que está diagramado, es tener una parte forestal, que va a ser la parte del fondo, como se ve ahora, lo previo que vamos a hacer con todo lo que tenemos acá, que son álamo y sauce y bueno, algunas ornamentales, va a ser la cortina forestal para los vientos y después sectorizar por especie cada árbol que venga. Bueno, eso va a estar todo para lo que es el alborado público, será la forestación del año que viene y bueno, y la mitad de este predio va a ser para todo lo que es huerta. En mediano, sí, a mediano plazo, o sea, porque después que sigan el tiempo, porque esto va a estar coordinado por servicio y por la gente que está en el espacio verde. O sea, hay gente capacitada para hacer todo esto, porque tienen capacitaciones hechas sobre huerta, paisajismo sobre plantines, sobre cursos de jardinería. Entonces, bueno, esta gente va a ser la coordinadora un poco, conjuntamente con las áreas, de que el proyecto sea perdurable. Todo el proceso va a dar un seguimiento, sí, en las etapas estivales e invernales, porque ahora va a ser todo cultivo de verano y lo que es cultivo de hoja, que en el invierno se van a ser cultivos de hoja, tanto como la selga, después alvejas, habas, bueno, que es todo invierno, espinacas, bueno, todo lo que es de hoja, como te decía, también se va a seguir cultivando. Otra de las iniciativas que va a tener este vivero es para el año que viene, fomentar y producir plantines de flores para lo que es todo el suministro del municipio, ¿no? Entonces, ese es el próximo paso a seguir en las épocas venideras, o sea, bueno, porque también creíamos que no era conveniente hacerla en esta época por la altura del año, que no íbamos a llegar y, bueno, y se complica un poco con lo que es flores. Ya es un tema más para trabajar en fino y, bueno, y con tiempo. Pero sí con la huerta, porque estamos en pleno desarrollo de lo que es la huerta de verano. Y, bueno, y por último, trabajar también con un poco de aromática, que es la idea también, que para todo lo que es el tema de aromatología, con el tema de la cocina, como te decía, que se está dando desde el envión, para que trabajen sobre lo que es arte culinario, ¿no? Que es el servicio de Espacio Verde, estamos haciendo lo que es rutina de tareas diarias, recorrido de corte de los espacios, estamos trabajando con inspección y relevando algunos terrenos para desmalesar, debido a la época que se viene de la crecida del pasto, bueno, de que como ven, está el tiempo muy húmedo, muy llovedor, y, bueno, el pasto crece y, bueno, y vamos a ver de qué manera lo vamos a tratar esta etapa de la primavera-verano. Ahí se recuperó un mini tractor, un D130, bueno, una marca conocida, que estaba en taller, bueno, se hizo todo a nuevo, y, bueno, va a brindar servicios en el espacio para un poco apalear un poco el tema del césped, que se viene, como te contaba, se viene muy rápido, e ingresarlo y que colabore con los otros dos mini tractores que ya están en lo que es el servicio.